Una ave y una flor cantaban Como susurrando un despertar Y el ave si ya enamorará A la flor juro por siempre amar No te dejaré ni adorar A la espera de un invierno gris Nunca volaré de ti mi amada Pues sin ti volar no tiene fin Miles de mañanas contemplaron Entregándose al atardecer Y en las noches tibias de verano La flor dejaba un pétalo caer Pero a la llegada del invierno Desperte envuelto en un temblor Puede que haya sido solo un sueño O tal vez yo el ave Y tú la flor